Aquí andamos en el centro del set, muchachos, con pilotes gigantes, porque ya saben cuál es la competencia que se viene. Una competencia que a mí en lo personal me gusta mucho. Señor, la voz, ¿a qué vamos? Nos vamos con carambolazo. Carambolazo, a ver, tú. Vamos con la primera pareja. Esperate, esperate, esperate. Mira, lo merezco, muchachos. Tengo ganas de pegar a Pablo, por muchos motivos, pero bueno, me voy a contener en este momento. Bueno, es por pareja, es por pareja. Señor, la voz, dígame quién es la primera pareja. Primera pareja. Johnny versus Abel. Uy, muy bien. Aquí está Abel, tu pelota, tu carambolazo. Ahí está, los chicos se preparan. Están recibiendo instrucciones del Capitán Azul. Al parecer ya hablaron en el corte, dejaron detrás las diferencias, vamos a ver. Ahora sí, arrancamos en tres, dos, uno. Compate. Arrancamos la primera competencia de carambolazo. El primer duelo entre Yoni y Abel. Uy, 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 está a punto de sacar a Abel, a Yoni. Yoni y Abel. Pelota con pelota, chicos. Ahí está, ahí está. Pelota con pelota. Pelota con pelota. Vamos a ver quién logra sacar primero al otro. Por Kenia, por Kenia, por el corazón de Kenia. Ya, tiempo. Porque la pelota de Abel ya tocó el piso y eso no es válido. Ahora sí, muy bien, chicos, gracias por la pasada. Señor, la voz, ¿quién se lleva a este punto? Vamos a ver la repetición. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí estamos viniendo. Uy. Abel toca la pelota en el suelo. Punto naranja. Punto naranja, 1-0. Yoni se lleva a este duelo. Segunda pareja. Vamos con la segunda pareja. Juan Bernardo. Luis Mar. Se viene una pasada más. Se prepara Juan Bernardo, Luis Mar también. Los chicos ya están en sus puestos. Recordad los chicos que es pelota con pelota. Muy bien, arrancamos en 3, 2, 1. Júbate. Arranca Juan Bernardo contra Luis. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, está a punto. Luis Mar, desacar a Juan Bernardo. Ahí está. Ahí está. Toca pelota en el piso. Muy bien, muy bien. Fuerza la del combatiente azul. Vamos a ver la repetición. Ahí estamos viendo. Juan Bernardo al momento que toca la pelota en el piso. Punto azul. Lo sacó fácil. Muy bien, 1-1. Y hay fuerza en el equipo azul. Siguiente pareja, señor La Voz. Estefany contra Naila. Uy. Uy. Estefany contra Naila. Estefany Soto, la garza. Contra la chica maceta. La que puede, puede. La que no puede, no puede. La chica maceta. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Veo la cara de malos amigos. De Bernie. Sí. Anda enojado. Sí. Vamos a ver. En este momento, ¿quién se lleva a esta competencia? Naila contra Estefany Soto. Arrancamos sin. Tres. Due. Uno. Combat. Vamos a ver, vamos a ver. La fuerza de la chica entre Naila y Estefany. Pelota con pelota. Ole. Uy, casi bota la pelota, Naila. Uy, ole. Vamos a ver. Y eso. Uy. Se cae, se lastima. Naila. Ay. Vamos a ver la repetición en el momento. Dice que es la cabeza. Estamos viendo en ese momento el momento donde se cae. Muy bien. Ahí están los paramédicos en ese momento atendiendo a Naila. Que de verdad no entendí muy bien la repetición, qué fue lo que pasó. No sé si fue la pelota, si fue un golpe. Se le dio un mal, mal, como mal giro con el cuello, tal vez. No sé, la verdad. Ahí está en ese momento Naila siendo. Atendida por los paramédicos. Ahí está, ahí está hablando Naila, tratando de explicarlo. Qué fue lo que pasó. Ahí está la repetición. A ver. Uy, creo que es un giro de cuello. Sí, yo creo que eso fue. Bueno, preguntémosle a ella si está aquí nomás. Exacto, es mejor. A ver, Naila, fue un mal giro de cuello. El cuello. El cuello no lo puede mover, acá es decir, Naila, el cuello. El cuello. Uy, primero Johnny, después Naila. El brujo. El brujo del equipo azul. El brujo del equipo azul. El brujo Siliézar. Ahí está Naila en ese momento, de verdad, algo que no se lo esperábamos. La boca tiene poder. La veo con cara de dolor, se está quejando. Ay, 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 qué tensión. Ay, me provoca tanto angustia ver a los chicos así en el piso. A ver, vamos a hablar con Alerta Médica. Uy, le está poniendo un collarín. Exacto. A Naila. Muy bien, a ver si logra hablar con Alerta Médica en ese momento. Doctor, ¿qué pasa en ese momento con Naila? Está gritando de dolor. No muevas el juego, por favor. ¿Qué podría decir a respecto de Naila en este momento, doctor? Bueno, los doctores están pidiendo tiempo, chicos, para poder atender a Naila de la mejor manera posible. Entonces, no va a ser posible hablar con Naila ni con los paramédicos. Estamos viendo una repetición. La misma ya está. En el momento que se cae. Dice Naila que está doliendo mucho. No la puede mover en este momento. Tiene que tener todo el cuidado. Ah, no la puede mover por la columna también, por cualquier cosa. Por cualquier incidente que tenga Naila. Uy, no. Lo que estamos viviendo en el equipo naranja. Momentos de tensión, momentos de drama. Ahí tenemos a Naila que se cayó de mala manera en la competencia de ahorita. Los chicos del equipo naranja están preocupados. Nosotros también más adelante vamos a tener más información. A ver de quién es esa pasada, señor Lavoso. Azul. Carambolazo. Es de color azul. Muy bien. El equipo azul se lleva a esta competencia. Los chicos celebran. 300 puntos que se suman esta noche para los pitufos. 2 a 1 a la noche. Y bueno, Naila está siendo en ese momento retirada al set por medio de Camilla. Sí, ya llegó en ese momento la Camilla. Ahí van a sacarla con todos los cuidados necesarios para que no sufra ninguna lesión más. Ay, 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 de verdad. Aquí las cosas cambian así, chicos. De una hora para otra. De eso se trata combate. Cosas que no podemos controlar. Cosas que se nos salen de la mano. Los accidentes pasan. Y pues entiendan que no es mal de nadie. Y pues al final, Cabo, no es intencional. No es que... Al parecer va siendo trasladada al hospital de una vez. Así es. Pues seguridad de Naila. Naila va a ser trasladada para el hospital para poder ser atendida de la manera que se debe. Ella está inmovilizada del cuello. Sabemos que fue por un mal movimiento al momento de jugar el cara a un bolazo. Ay, ay, ay. Fuertes imágenes ahorita. Lo que estamos viendo. A Naila siendo retirada por medio de Camilla. Y el equipo médico la está asegurando. Pero mientras pasamos este susto, este mal sabor de boca, nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial. Y ya regresamos con más aquí en Combate. Internacional la contienda. Combate. ¡Aguá, tú, güey! 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 Gracias.